El día de hoy vamos a analizar el primer gran crimen de la historia de la humanidad. El relato de Caín y Abel es conocido por todos, pero ¿qué se esconde tras la historia del hermano fratricida? El autor sagrado quería escudriñar en la fuente de la violencia. La crueldad y la barbarie que han decantado en guerras y genocidios tienen sus orígenes en casa, en el mismo hogar, o al menos esto era lo que percibían los antiguos hebreos. Podemos hallar la historia de Caín y Abel en Génesis capítulo 4, versos del 1 al 16. La autoría del texto se le adjudica a la tradición yavista. Esto quiere decir que fue compuesto durante el exilio babilónico, en algún punto entre el año 597 y el 530 a.C. La característica esencial de la tradición yavista es que ésta expone el íntimo grado de cercanía de Yahvé con la creación y posteriormente con su pueblo. En esta tradición, Yahvé es retratado con comportamientos y conductas muy humanas. Esto era un recurso narrativo que servía al agiógrafo para explicar la ligazón entre Dios y el género humano. La historia de Caín y Abel está enmarcada dentro de la gran estructura narrativa de Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Vamos a denominar a esta estructura como mosaico de los relatos de los orígenes. Para los antiguos pueblos del próximo oriente, era necesario comprender las raíces y los fundamentos primitivos de todo. Por ende, las fábulas, historias legendarias y mitos podrían brindar un marco explicativo. En Génesis capítulo 1 al capítulo 11 se nos devela de dónde vienen los cielos y la tierra, la vida y la muerte, la gracia y el pecado, la justicia, la misericordia y la impiedad. El lenguaje utilizado es mítico poético. Ello no implica que se haga uso de argucias y mentiras, sino que se emplean recursos narrativos arraigados en paisajes, épocas y héroes fantásticos, cuya función es intentar darles un cauce explicativo a cosas que de lo contrario sería imposible atrapar en categorías estrictamente lógicas. Los mitos intentan poner palabras a lo inabarcable, atrapando en un chispazo lo que es toda la eternidad y arrancándole un suspiro al infinito. Estudiosos como Gerard von Rath deducen que el relato de Caín y Abel es un recuerdo colectivo de los arcaicos sacrificios humanos practicados en el Levante. Asimismo, este teólogo expone que quizá a través de este mito se intente explicar el origen de un pueblo extrañísimo, los Kenitas. Los Kenitas era una nación nómada que adoraba a Yahvé, tenían tatuajes y trabajaban con el hierro y el cobre. El relato es desconcertante, es sumamente desconcertante. El autor sagrado niega a decirnos por qué Dios prefirió el sacrificio de Abel al de Caín. No obstante, podemos hallar algunas respuestas en los arquetipos subyacentes tras el texto. Los arquetipos son estructuras cognitivas primitivas que alimentan nuestra forma de ver el mundo y asumir la realidad. Los arquetipos producen imágenes, símbolos y ritos y se nutren de las experiencias, huellas, vestigios y cicatrices de una colectividad, incrustándose en lo más profundo del inconsciente comunitario. Los arquetipos son replicados de forma transversal a las culturas. Otro gran mito fratricida que podemos hallar es el de Rómulo y Remo, por ejemplo. En Caín, el labrador, podemos ver retratada a toda la sociedad urbana agrícola de la Edad del Bronce mediterránea. Las grandes civilizaciones que se construyeron a las orillas del Nilo, el Tigris y el Éufrates, construyeron cosmovisiones religiosas amparadas en dioses de la productividad. Las comunidades en proceso de sedentarización fueron armando divinidades a su medida. Las ciudades se sienten autosuficientes gracias a sus propias obras y excedentes. Recordemos que las ciudades eran percibidas con una gran aura de sospecha, por no decir menos, por los autores bíblicos. El epítome de ello lo vemos en Sodoma y Gomorra. Muchas de las grandes aberraciones que se narran allí intentan explicarse a partir de la degeneración que es producida por el salvajismo de la riqueza, el materialismo, la egolatría y el individualismo. En Abel vemos al arquetipo del pastor contemplativo, de un patriarca que apacienta sus ovejas, de un patriarca que puede ver el rostro a Dios de forma transparente, sin tapujos y sin miedos, cuyos sentidos, este primigenio patriarca tiene unos sentidos en apertura grande hacia lo divino que subsiste más allá de los astros. Abel nos da pistas sobre su destino con su propio nombre, Hebel. Este significa bruma, aquello que se desvanece entre las manos, que no puede ser atrapado, que no es eterno. Abel es el héroe tribal, azeta y entregado a la justicia. Caín transgrede una regla no escrita, pero auto-evidente. Su soberbia le ha llevado a infringir daño a su propia sangre, violentando y resquebrajando la ley natural. Cuando Caín quitó la vida a su hermano, el texto hebreo nos dice que sus sangres, así en plural, clamaron desde la tierra. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que en el Antiguo Próximo Oriente estaba la norma de que el difunto tenía que recibir las honras fúnebres necesarias. Esto lo vemos transversal en varias culturas, como por ejemplo cuando Príamo, rey de Troya, hizo todo cuanto estuvo en sus manos para darle honras fúnebres a su hijo Héctor. En segundo lugar, el uso del plural es explicado por la Mishnah, indicando que la sangre engendra sangre, el terror engendra terror y tras la violencia sólo podría existir más violencia. Otras tradiciones midrashikas judías señalan que el vocablo sangre es usado para inferir que Caín hirió de muerte no sólo a su hermano, sino a los descendientes de su hermano, a los hijos de Abel que nunca llegarán a ser, que nunca jamás verán la luz. Quien mata a un hombre justo asesina a toda la humanidad. Asimismo, la tradición hebrea colige que la marca que en su idioma original recibe el nombre de Ot, vocablo que hace alusión a cicatriz o estandarte, es un signo visible colocado por Yahvé sobre Caín para que la violencia que ya ha manchado la tierra no siga esparciéndose de forma frenética. Con esta marca Yahvé muestra al mundo que sólo él puede disponer de la vida de un hombre. Así se guarda la justicia para sí mismo. En Mateo capítulo 23 verso 35 se muestra en el arquetipo de Abel a una prefiguración de Cristo, el justo que derrama su sangre por la desmesura causada por el pecado y que es entregado en favor de los muchos, referenciando a Isaías. Los padres de la iglesia comentaron ampliamente el pasaje sobre Caín y Abel. Para Ireneo de León, el sacrificio de Abel fue bien recibido debido a la pureza del corazón del oferente. En cambio, Caín sólo está cumpliendo con un rito religioso de forma automática, sin atenerse a las consecuencias de una verdadera conversión del espíritu. Para Clemente de Alejandría, Yahvé pone la marca a Caín como signo de misericordia, pues así éste podría arrepentirse de su pecado. El pecado nos aleja del rostro de Dios, como le pasó a Caín. Nos separa de los demás, tanto así que podemos llegar a deshumanizar al otro y deja maldita la tierra. Si te ha gustado el video, suscríbete. Te dejo los textos que he utilizado acá abajo en los comentarios. Adiós.